Bienvenidos al sorteo 16-27, estamos en Chance el Dorado Noche y para hoy lunes 1 de noviembre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juega las baloteras con su autorización y encuentre su punto paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca, las 20 localidades de Bogotá, también tenemos nuestra aplicación paga todo desde la comunidad de su celular y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Y el ganador esta noche es el 4935, resultado 4935, número ganador. Delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en paga todo para todos.